Voy a hacer una expedición a los parques Disney, así que estoy preparando mi survival kit. Hola a todos los Disney Maniacos, mi nombre es Milton Raúl. Cuando vamos a visitar los parques Disney es necesario poder tener todas las herramientas para poder pasar un buen día. El tener un kit que nos ayude a sobrevivir, estar caminando todo el día y poder resistir todo lo que viene es muy importante. Es por eso que hoy te traigo el survival kit que necesitas para visitar los parques Disney. Así que ponte cómodo, busca algo de comer para que disfrutes de este video. ¡Comencemos! Lo primero que debes tener en cuenta cuando vas a visitar los parques Disney es la temperatura que habrá en el momento que vas a visitar. Si vas a visitar, por ejemplo, en invierno... ¡Brrr! ¡Qué ferido! Espera, en Holanda no me va. Así está mejor. O si vas a ir a principio de primavera o en otoño, donde las temperaturas son más agradables, o en cambio, vas a ir en verano. Cuando hace mucho calor y la humedad aumenta la sensación de calor. Ahora, para todas las temporadas es necesario ir lo más cómodo posible. Además, te recomiendo que tengas en tu teléfono aplicaciones que pronostiquen el clima, así podrás saber cómo estará el clima en las fechas que vas a visitar. Aclaración. Estas aplicaciones las vas a usar por lo menos una semana antes de que vayas a tu visita. No pretendas con estas aplicaciones el saber cómo estará el clima dos años antes de tu visita. Para esto puedes utilizar estadísticas de clima. ¡Ah! Así veo un poquito mejor. Ahora, otra cosa muy importante que debes tener en cuenta, además de conocer el clima, es el calzado. Por favor, para viajar a Disney no se utilizan zapatos de tacón alto o tacos para los boricuas. Para visitar los parques, te recomiendo que utilices unos tenis o zapatos deportivos, como le digan en tu país. Como por ejemplo estos. Importante, lleva calzado que ya hayas utilizado. No se te ocurra comprar unos tenis nuevos para visitar los parques. Primero, las personas no estarán pendientes a si tienes un calzado nuevo o no. Segundo, tus pies te lo van a agradecer porque están acostumbrados y ajustados a ese calzado. No es que lleves unos tenis que estén todos rotos y con huecos, sino unos ligeramente usados y que te queden cómodos. Continuando con el calzado, si vas a visitar los parques de agua, te recomiendo que utilices unos zapatos de agua o chanclas, como estas pero más bonitas. El concreto en los parques de agua se calienta mucho y si vas sin los pies protegidos te vas a quemar. Además, si comienza a llover o te vas a subir a una atracción que sabes que te vas a mojar, puedes cambiar tus tenis para que no tengas que andar con ellos todos mojados todo el tiempo. Importante, no te recomiendo que andes todo el día caminando en un parque con unas chanclas. El movimiento de las chanclas entre los dedos de los pies te pueden lacerar y te pueden lastimar. Siempre es importante llevar una gorra o unas gafas porque el sol de la Florida es muy caliente y te va a azotar. Ahora, comencemos con el kit. Lo primero que necesitas es un bulto. En el bulto puedes echar todas las cosas que necesitas para el survival kit. Segundo, necesitas bloqueador solar. Algo importante al visitar los parques es el bloqueador solar. Como les dije, el sol de la Florida es muy caliente y debes protegerte de él. Pásate bloqueador solar por lo menos cada dos horas para prevenir quemaduras por insolación. En mi pasado viaje, mi esposa vio en el baño de Discovery Island en Animal Kingdom a una señora roja como un camarón que le echaban agua encima para poder aliviar el dolor. Y yo no quiero que les pase eso, Disneymaníacos. El bloqueador solar lo pueden llevar en un potercito como este o comprarlos en el hotel. También necesitas un poncho o sombrilla. El poncho es importante porque el clima de la Florida es como loco. El clima de la Florida es de momento está soleado y de momento está cayendo una tormenta. Y luego está soleado otra vez. También hay ocasiones en las que está lloviendo todo el día, así que es bueno tener en la mano un poncho o una sombrilla. Te recomiendo que lo lleves desde tu casa porque en Disney son costosos. Además, cuando comienza a llover, todo el mundo sale corriendo a comprar ponchos y las filas son largas. Lo siguiente que necesitas es una botella con agua, termo o cantimplora con agua. Como esta. Es necesario estar bien hidratado en la Florida. El calor nos ataca y nos deshidrata. Por eso es necesario que lleves contigo una botella de agua o cantimplora. De esta manera te vas a ahorrar el tener que estar comprando botellas de agua en el parque, que tienen un costo de 3 dólares por botella. Pero Milton Raúl, ¿una sola botella? Sí, una sola botella. En cuanto se termine la botella de agua, vas a las fuentes o bebederos y las rellenas. Además, en los restaurantes quick service puedes pedir un vaso con agua que es totalmente gratis y rellenas la botella. Solo asegúrate que el termo, botella o cantimplora que vayas a llevar a los parques no sea de cristal porque no te van a dejar pasar con él. Si necesitas un termo para llevarte para los parques, puedes pasar por mi tienda en línea que allí hay unos muy bonitos. El link estará abajo en la descripción. Lo siguiente que necesitas son meriendas o snacks. Como dije en mi video anterior y he mencionado en otros de mis videos, a Disney puedes entrar con comida. No vas a entrar con un pavo al horno, pero puedes entrar con emparedados o sándwiches, galletas y pequeños snacks que puedan calmar las ansias de comida o servir hasta de almuerzo. Otra cosa que necesitas es una toalla pequeña. Vas a sudar, te vas a mojar, así que con una toalla pequeña podrás secarte de todo lo que te pase. Otra cosa que necesitas es el teléfono celular. Hoy en día nuestro teléfono celular se ha vuelto como nuestra mano derecha. Además con él te puedes comunicar con tu grupo para poder encontrarte en cierto sitio a cierta hora. En el teléfono podemos hacer llamadas, tienes la hora. Además es de suma importancia cuando bajas la aplicación My Disney Experience. En esta aplicación tienes GPS que te indica por qué parte del parque vas. También puedes ver los tiempos de espera, ver, generar y modificar Fastpass en el camino. Además, si tienes el paquete de Magic Memory, cada vez que te tomes una foto con alguno de los fotógrafos de Fotopass, saldrá en el teléfono rápidamente. También vas a necesitar una cámara de foto o video. Hablando de cámaras de foto o video, si tienes una no olvides llevarla, así podrás captar todos tus momentos más felices en los parques. Ah, ¿y recuerdas los fotógrafos de Fotopass? Ellos están allí para tirar fotos, así que aprovechalos y cuando estés cerca de ellos pides que te tiren una foto con tu cámara o celular. También vas a necesitar el cargador de tu celular y una batería extra. Recuerda, vas a estar todo el día en los parques y vas a estar utilizando tu teléfono para tirar fotos, videos y utilizar la aplicación. Como todos saben, las baterías de nuestros celulares no son eternas y si vas a estar utilizando el teléfono para ver las fotos, utilizando para ver los tiempos de espera, utilizando para hacer los Fastpass, vas a necesitar cargar el teléfono más de una vez. Por esa razón, va a ser necesario cargar nuestro celular más de una vez. En los parques Disney hay estaciones donde tú puedes cargar tu teléfono, pero imagínate, tú una hora sentado en un banco esperando cargar tu teléfono en vez de estar montado en avatar. Totalmente pérdida de tiempo. Por eso es necesario llevarte una batería para poder cargar tu celular en el camino y no perder tiempo sentado en un banco esperando que se cargue. Te recomiendo que compres una batería lo suficientemente poderosa para que puedas recargar tu celular más de una vez. Y por último, pero lo más importante, el boleto o la MagicBand. Sin dudas esto es lo más importante, porque si los boletos de entrada no podrás entrar a ningún parque. Así que asegúrate de tenerlos en el bulto. En mi primer viaje a Disney, por allá por el 1995, la persona encargada del grupo olvidó los boletos en el hotel y tuvimos que esperar más de una hora frente al parque en lo que él regresaba al hotel y regresaba nuevamente al parque para poder entrar. Toda una pérdida de tiempo. Tiempo muy importante de la mañana para visitar un parque. Así que asegúrate de tener tu boleto o en su defecto la MagicBand. Ah, y bien importante, asegúrate de tenerla bien puesta y que no se te caiga, porque ha pasado que se le caen MagicBands a las personas y no se dan cuenta. Cosas extras para llevar medicamentos. Si padeces de alguna condición, es necesario que puedas llevar los medicamentos necesarios para que tengas una condición estable en los parques. Así que, como yo soy diabético, necesito llevar los míos. Así que vamos a ponerlos dentro del bulto. Familias con bebés, es necesario que te lleves todas las cosas necesarias para que tu bebé esté cómodo en los parques. Y por favor, póngale en bloqueador solar a sus bebés. En el 2009, vimos a un bebé muy quemado por el sol. Familias con niños pequeños o bebés, deben llevar carriolas o cochecitos. Los niños se van a cansar y cuando lo hagan, van a necesitarlas. Si les es muy costoso llevar la suya en el avión, pase por Wormat y compre una barata. Me lo va a agradecer. En los parques, los coches son muy costosos. Mujeres, artículos de higiene femenina. Si te gustan una de una marca en específico, llévalas. En los baños de los parques, hay expendedoras de este tipo de artículos. Pero puede darse el caso que no está el que te agrade a ti. Por último y lo más importante, una sonrisa y un corazón de un niño. Venga, vas a estar en los parques Disney. Así que, a disfrutar. ¿Qué te parecen estas recomendaciones? ¿Crees que hace falta algo más? Comenta. Dale like y compártelo con tus amigos. No te olvides seguirme en mis redes sociales y seguir a la comunidad Unidos por Disney en sus redes también. Si te gusta mi contenido, auspíciame en Patreon por tan solo un dólar al mes. También, pasa por mi tienda en línea para que compres artículos que te identifican como Disneymaníaco. Puedes pasar por shop.spreadshare.com diagonal Milton Raúl DC. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que te enteres cuando subo un nuevo video. Porque estaré trayendo noticias, historias, consejos, curiosidades y más de lo que somos, Disneymaníaco. Yo me voy a recorrer los parques. Mi nombre es Milton Raúl. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!